Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.444, el 9 de marzo del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. En Gana, tu cédula te hace millonario. Actualiza o registra tus datos en cada compra y podrás ganar bonos de un millón, motos y viajes. Acércate a nuestros puntos de venta hasta el 13 de abril. Y el número ganador es el 6, 4, 4, 5. Repito, el número ganador es el 64, 45. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!